porque con quien también me da mucho gusto compartir los micrófonos es con la periodista especialista en temas del Estado de México, la queridísima Yamel Esquivel, aquí en Sin Censura, a quien le voy a hacer una pregunta capciosa desde que inició. Pero primero la, primero te saludo, Yamel, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Hola, Toño, buenas tardes, buenas tardes, auditorio de Sin Censura. Muy bien, preparados para la pregunta. Bien, la me la pregunta. Tu tema es el soñado regreso de Alejandra del Moral como dirigente del PRI en el Estado de México. Mi pregunta es, ¿cuál PRI? ¿De qué estamos hablando? Si el PRI ya se desbandó, precisamente fue la derrota de Alejandra del Moral la que provoca que muchos dejen ya el partido, que poco a poco los veamos en la calle de la amargura, en el basurero de la historia. ¿Qué da PRI ahí en el Estado de México, Yamel? Pues los pocos que quedan están llorando y están haciendo hasta lo imposible por aferrarse a estos pocos territorios que les quedan, ¿no? Son 51 municipios y 13 distritos electorales los que tienen aquí en el Estado de México. Por supuesto que esta ganancia se la atribuyen a la propia Alejandra del Moral. En el 2021 ella era la dirigente del PRI en el Estado de México y le logra arrebatar, si se podría decir así, a estos municipios y estos distritos a Morena. Pero la realidad es que mucha de esta pérdida de los municipios, de los ayuntamientos, se debió a que Morena puso muy malos elementos, muy malos candidatos y muy malos presidentes municipales. Y la gente pues sufrió un pequeño desencanto y por eso optaron nuevamente por esta coalición, va por el Estado de México conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, los PRI están desesperados, le atribuyen estas propiedades mágicas a Alejandra del Moral y creen que con ella el 2024 pudiera no irles tan mal en el Estado de México, ¿no? Sobre todo ya teniendo a una gobernadora de la Cuarta Transformación en frente, que evidentemente, pues, tanto su partido, Morena, como sus partidos coaligados, van a luchar por recuperar los municipios que perdieron en el 2021. Pero, a ver, ya me voy a pedir al equipo que nos grabe con esto, ¿no se supondría que en todo caso, en algún momento, tendría que enfrentar las consecuencias penales de sus actos, Alejandra del Moral? Vamos, recientemente, y tal vez eso haya sido el último clavo al ataúd de su campaña, se dio a conocer una investigación en el periódico español El País, si no me equivoco, The Guardian también, una investigación de una colaboradora de Sin Censura, en la que se habla de, pues, una serie de chanchullos, precisamente en la gestión de Alejandra del Moral, al frente de la, si no me equivoco, la Sede Sol, ahí en el Estado de México, durante el gobierno del primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, están buscando volver a poner a Alejandra del Moral como la dirigente del Partido Revolución Institucional, pero, ya me la realidad, querido Público Consentidor, la realidad es que ese cargo no acarrea algún tipo de fuero, fíjate cómo es que personajes como Miguel Ángel Osorio Chón, que ya no está en el PRI, pudo salirse con la suya ante tantas acusaciones de irregularidades en el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido al fuero que tiene como senador de la República, si Alejandra del Moral llega como dirigente del PRI en el Estado de México, pues ni quién la proteja, ¿no? Efectivamente, salvo que recordemos, pues ella todavía podría ser dirigente del PRI y buscar una diputación federal, una diputación local, y de esa manera tener cierto fuero, ¿no? Sobre todo de representación proporcional, es decir, ella entraría en una lista en el primer lugar de las plurinominales, también como se les conoce, y de esta manera pues obtener este fuero. Eso sí, eso claro, si esta coalición, uno pues sigue, que seguramente seguirá porque los números, por lo menos en el Estado de México, ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, por supuesto, o sea, les dan para ir y jugársela solos. O sea, no les dan, entonces seguramente continuarán con esta coalición, Alejandra podría regresar, pero la realidad es que ahorita es un sueño para los PRIistas, ¿eh? Alejandra del Moral no ha dado señas de vida en el Estado desde el 22 de junio, que a través de sus redes sociales notificaba que le habían hackeado su número telefónico y que ya no lo tenía. Esta ocasión fue la última vez que se supo de ella. Los PRIistas están insistentes, pues, por supuesto, o sea, ya muchos de, al no contar con un liderazgo fuerte, o sea, hay que recordar que ahorita tienen un dirigente, o el PRI está en manos de Erick Pillar, un dirigente que dijo que su candidato iba a avanzar a finales de mayo a Delfina y para la elección la iba a arrebatar y ganar, y estas fueron sus últimas declaraciones. Un dirigente que no ha dado la cara a los PRIistas para pedir, pues, disculpas, que lo ven mucho más cercano a Alejandro Moreno, a Lito, que al propio gobernador Alfredo del Mazo, tanto que cuando Lito arremetió y dijo que Alfredo del Mazo había entregado la elección en el Estado de México, pues Erick Sevilla se quedó calladito, ¿no? Ante la salida de Eruviel Ávila Villegas, el exgobernador y actual senador, pues tampoco dijo mucho, y pues claro, no va a decir nada porque él lo que busca es quedarse al frente del PRI para la elección local del 2024, que nosotros tendremos, donde se van a elegir 125 municipios y 75 diputados, ya incluyendo a los de representación proporcional, entonces el PRI maneja un presupuesto cercano a los 310 millones de pesos por parte de las prerrogativas que les entrega el Instituto Electoral del Estado de México, es muchísimo lo que está en juego, a pesar de que es un partido que hoy pues está en la lona, está, técnicamente está desapareciendo, sigue teniendo mucho poder en el Estado de México, sus alcaldes no van a querer soltar esas posiciones así por así. Y eso es lo que te iba a decir, mencionabas algo que me suena un poco aterrador y le voy a pedir al equipo que nos grave, hace un ratitito cuando comenzábamos esta entrevista contigo, Yamel, nos hablabas de cómo es que los muy malos candidatos que puso Morena en ciertas presidencias municipales provocó que el PRI detente todavía esas alcaldías en el Estado de México, el queridísimo Francisco Paco Cruz, desde un principio nos aseguró que la pérdida de Alejandra del Moral en las elecciones del Estado de México ya era la tumba del PRI, era la muerte del PRI. Pero como bien has mencionado, estos que quedan llorando se aferran a esas presidencias municipales, a los pocos puestos que les quedan, y desafortunadamente, la verdad, y siendo muy muy honestos, también se han presentado una serie de irregularidades, no con la Cuarta Transformación, no con el presidente López Obrador, pero sí con su partido, con ese Morena que es cuestionado una y otra vez por diferentes facciones y etcétera, por personas de la oposición que incluso quieren compararlo con el Partido Revolucional Institucional. ¿Qué riesgo existe de que, y esta es una pregunta que a lo mejor me van a, y te lo digo con mucho respeto a ti y al público consentidor de ciencias censura, con la que me van a aventar la madre muchas personas, pero ¿qué riesgo existe de que en ese Estado de México la situación cambie de un PRI a un Morena, pues más cercano al PRI que nunca? Esto es realmente lo que pasó, es que Morena, como partido, pues siempre ha dicho que está abierto a que se le una a quien sea, no hay filtros, realmente no hay filtros, entonces en el 2017 ¿qué pasó? Pues la mayoría de los candidatos que postuló Morena para las alcaldías provenían de partidos como Acción Nacional, ¿no? Ejemplo, pues fue aquí en Toluca, en la capital del Estado de México, un personaje de nombre Juan Rodolfo Sánchez Gómez, panista de toda la vida, que de repente quiso convertirse al morenito y ostentó y dijo que era un morenista de cepa, que él inclusive siendo panista había votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, se convirtió, y así como este personaje, hubo muchos otros que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Priistas, panistas que se convirtieron al morenismo, grandes seguidores, según ellos, del presidente y la realidad fue que tuvieron administraciones sin proyecto, les faltó proyecto, eran administraciones con personajes claramente panistas y priistas, o sea, no cambiaron mucho su manera de gobernar, su visión de lo que significa la cuarta transformación, entonces la gente se desencantó y es que optan por los candidatos de la coalición va por el Estado de México. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues Morena enfrenta un nuevo reto, realmente elegir a sus candidatos, pero elegirlos bajo, bueno, yo diría que este medio que ha sido ya considerado y que les ha dado resultado, la encuesta que midiera realmente a los personajes emanados de Morena, que se les diera prioridad antes que a otros personajes, que yo los llamo los neomorenistas, que tienen muy poco dentro de Morena y que no se han ganado su lugar, realmente hay gente en Morena que está luchando día a día, sale a las casas, hace recorridos, muchos, muchos, muchos morenistas que no son tomados en cuenta porque no tienen la misma exposición pública que tendrían estos personajes emanados de otros partidos, ¿no? Entonces Morena va a tener ese reto, no permitir que nuevamente lleguen personajes de otros partidos a quitarles a los morenistas de militancia estas posiciones. Entonces, creo que podría hacerse, porque también recordemos, vamos a tener a una gobernadora emanada de la Cuarta Transformación que ya ha dado pequeñas muestras de que va a estar muy, muy cercana, por lo menos el último año de gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la han considerado en la mañanera, está haciendo todo para esta labor. Y una pregunta, respondiendo a tu pregunta de hace rato, de que sí va a haber un proceso en contra de Alejandra del Moral, pues nada más recordar que se quedó en una denuncia pública. No hay denuncias como tal para estas irregularidades que se dieron en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, pues todavía es un personaje viable para los PRIistas regresarla. La realidad es que Alejandra del Moral no ha dado señales de vida y que todo parece indicar que será Erick Sevilla el que tendrá el destino de esta coalición y de sus candidatos el próximo año. Y obviamente, pues van a valerse de todos los recursos municipales que tienen, porque lo que ellos van a buscar es ser un contrapeso al gobierno de Delfina Gómez, ¿no? ¿A través de qué? Pues del Congreso local. Sería la única forma de tener ese verdadero contrapeso. Ya para cerrar, querida Ayamel, le pido al equipo que nos grave. Hay mucha expectativa ante el gobierno de la maestra Delfina Gómez, específicamente en cuanto a rendir cuentas se refiere. Se le ha acercado muchísimo a la maestra Delfina Gómez con el presidente López Obrador, un comparativo absoluto en cuanto a la popularidad, incluso los orígenes humildes de ambos, los orígenes del pueblo, los fraudes de los que han sido víctimas. Y es una persona que actúa, pues vamos, en muchas de las líneas del presidente López Obrador. El mismo presidente López Obrador, al llegar al gobierno, advirtió desde que juramentó que para él era borrón y cuenta nueva, que olvido no, pero venganza tampoco. No iba a haber de ninguna forma venganza, ni que no era su fuerte la venganza, que no iban a buscar algún tipo de circunstancia ajena en contra de los exmandatarios, los expresidentes mexicanos. Sin embargo, en el Estado de México sí podemos hablar de un semillero de pillos, de personajes corruptos, abyectos, nefarios, que en algún momento incluso se convirtieron en presidentes de la República, como lo es Enrique Peña Nieto. Es algo que le han venido exigiendo la maestra Delfina Gómez desde un principio. Sí, en algún momento va a buscar que enfrenten las consecuencias de sus actos sus predecesores y la gente a su alrededor. Hace unos momentos nos comentas que la denuncia en contra de Alejandra del Moral se quedó en lo público, que no hay alguna fiscalía que la haya traído y que pues no se ve nada claro al respecto. ¿Qué sabes tú de lo que hará la maestra Delfina Gómez en cuanto a lo que han hecho sus predecesores, lo que ha hecho el PRI, tan pronto tome posesión de ese Estado de México? ¿Sí ves que exista algún tipo de certeza para la justicia? ¿O será algo como lo que ocurrió con el presidente López Obrador? Ella lo dijo en campaña, ella ya lo ha dicho, ella no va a hacer cacería de brujas, literalmente así lo dijo en campaña, esperemos que la próxima colaboración, por ahí les voy a tener el videíto, no hay cacería de brujas. Entonces, lo que se puede esperar, pues es que mínimo se rinda cuentas en temas esenciales para los mexiquenses. ¿Cuál sería un tema esencial para los mexiquenses? El tema ICEMIN es esencial, son demasiados afiliados los que hoy buscan tener esa certeza, esa seguridad social, esa pensión a través de este sistema y que no la tienen. Entonces, ella ya lo ha mencionado, es un tema prioritario. Salud sería otro, que si por lo menos no hay justicia, no hay algún tipo de responsable, comience, comience a trabajar el sistema de salud mexiquense, que es enorme, que se terminen estos hospitales que se iniciaron en épocas de Herubiel, Ávila, Villegas, diez hospitales, y que hoy son elefantes blancos, que no se cuentan con ellos, a pesar de la carencia de servicios de salud que tenemos los mexiquenses. Se esperaría que su actuar, por lo menos en cuanto al grosor de la nómina en gobierno fuera menor, o sea, disminuya considerablemente, hoy más del 50% de todos los presupuestos municipales, de gobierno del Estado, se van para el pago de nómina, para el pago de estos funcionarios que gozan de seguros, de gastos médicos mayores, enorme, pagados por el propio gobierno, camionetas, servicios de seguridad, o sea, gozan de un... Es una clase burocrática, pues, sumamente privilegiada, se esperaría que estos privilegios, pues, por lo menos, si no es que desaparecen en un 100%, sí disminuyan, y se esperaría que el gobierno de Delfina Gómez tenga mucho más acercamiento con la prensa. Este gobernador, Alfredo del Mazo, o sea, jamás salió a dar la cara, jamás rindió entrevistas, cuentas, o sea, para ellos, hacer, rendir las cuentas, pues, era hacer estos eventos faraónicos, donde entregaba miles de tarjetas rosas, obras, pero realmente un acercamiento con la ciudadanía, no. Entonces, pues, como mexiquenses, esperamos que el gobierno de la maestra Delfina sea más cercano, que se mantenga como lo hizo durante campaña, cercana a la población, abierta a escuchar las inquietudes de los ciudadanos, y ya de de acciones legales, pues, tendremos que verlas, ¿no? Hay que recordar que esta última cuenta pública del gobernador Alfredo del Mazo será evaluada y aprobada por el actual Congreso, es decir, en la presidencia de la Junta, en la Junta Política, está una persona súper cercana al gobernador, que es Elía, perdón, ahorita se me fue su apellido, pero bueno, este diputado es del PRI, Morena, le entregó la Junta de Coordinación Política, y entonces él tendrá en sus manos aprobarle la cuenta pública al gobernador, entonces, pues, yo creo que sí se va a cumplir eso de que no habrá cacería de brujas en el Estado de México. Y hay muchas brujas en ese Estado de México, brujas y brujos malvados que deberían enfrentar, y fantasmas también, si hablamos de lo sobrenatural, pues, ahí está, como bien mencionas, el mazo, que no es muy distinto a sus predecesores, bien lo mencionas también, ¿no? No da la cara, fue siempre el típico personaje que solamente se aparecía como buen fantasma cuando había reflectores y se acabó. Y querida Jamel Esquivel, me dio muchísimo gusto poder compartir también estos micrófonos contigo aquí en Sin Censura, tener este análisis a fondo de uno de los Estados, pues, usted lo sabe perfectamente, con mayor presencia en cuanto a lo económico y lo social, un Estado fundamental para la República Mexicana, te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, hay muchas preguntas para ti, para que continuemos en este diálogo, querida Jamel Esquivel. Gracias, Toño, gracias Auditorio de Sin Censura, pues, nos encontramos en Twitter, este, como arroba transeunte informe y en la página www.transseunte.mx.com Ahí lo tiene usted, ahí la tiene usted, la queridísima periodista independiente, y también, por supuesto, especialista en temas del Estado de México, la queridísima Jamel Esquivel, aquí en Sin Censura. Y bueno, vamos a...